Mi madre querida Ya ves tu cuento, no olvidé Y toda mi vida a venerarte dediqué Tu nombre es credo y es también dulce religión Besar tus sienes blancas es como una bendición Sagrado es tu nombre que se pronuncia con perdón No hay niño ni hay hombre que no te llamen su dolor Qué feliz es aquel que mantiene fiel En su alma por siempre cual luz de fe Tu cariño sagrado de madre Madre Tu nombre es credo Y es también dulce religión Besar tus sienes blancas es como una bendición Sagrado es tu nombre que se pronuncia con perdón No hay niño ni hay hombre que no te llamen su dolor Qué feliz es aquel que mantiene fiel En su alma por siempre cual luz de fe Tu cariño sagrado de madre No hay ni hay nadie No hay ni hay nadie Gracias por ver el video.